Bien, pues ahora vamos a hacer nuestro endpoint para actualizar nuestros registros o nuestras notas. Guiados de la tabla que nos da Codeigniter, vamos a verificar aquí cuáles son los que se utilizan para actualizar. Aquí nos dice que para actualizar podemos usar dos verbos, tanto PUDO o PATCH. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Pues que PATCH, digamos, puede ser que te cree inclusive hasta un nuevo registro. Por ejemplo, si mandas un IDE que no existe, pues puedes hacer la implementación para que crees el registro si es que no llegara a existir. Y por el contrario, PUDO, pues digamos, simplemente va a actualizar lo que tú le estés diciendo. No va a crear nuevos registros ni nada. Entonces, esto de PUDO es lo que vamos a utilizar. La dirección va a ser la misma, simplemente vamos a poner diagonal y vamos a pasar el IDE de esa nota. Y la función del controlador, pues tendría que ser UPDATE, así tal y como lo ponen aquí. Entonces, vamos a irnos al código y vamos a comenzar a hacer la implementación de nuestra función. Vamos a poner PUBLIC FUNCTION UPDATE. Vamos aquí a pasar un IDE. Y le decimos que si no envían nada, pues que sea nulo. Entonces, a partir de aquí ya comenzamos con la implementación. Obviamente hay que capturar el formulario con this request getJSON. Recuerden que las actualizaciones, pues debe demandar los campos que se quieran, valga la redundancia, actualizar. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, bueno, es pasarle aquí el true para que lo convierta en un array. Y después de esto puede llegar un caso, por ejemplo, aquí vamos a la insopnia, vamos a crear un nuevo request. Vamos a decir UPDATE y vamos a darle el verbo PUT. Después cambiamos el cuerpo a JSON y le damos crear. La dirección debería ser muy similar con la diferencia que va a tener diagonal y va a tener un identificador existente. Por ejemplo, si yo le paso el 52, pues debería ser un IDE válido. Entonces, puede llegar la situación, por ejemplo, que envíen un cuerpo vacío. Esto obviamente debería de generar un error, no debería de permitir, pues, seguir el código. Si no, va a tratar de actualizar cosas que no existen. Entonces, vamos aquí a poner un if y vamos a decirle que si el cuerpo, en este caso si el formulario es vacío, pues, que regrese un error. Return this validation errors. Vamos a poner aquí nada que actualizar. De esta forma. Bien, vamos a probar si esto funciona. Le damos send de nuevo y dice nada que actualizar. Perfecto. Entonces, lo siguiente, obviamente, pues, es buscar si es que existe realmente ese registro. Yo puedo mandar cualquier número aquí y si no existe, pues, no debería de hacer nada. Simplemente devolver un error. Para eso, voy a ir acá y voy a poner if. Aquí ya voy a hacer uso del modelo. Voy a poner this model, find. Y voy a utilizar el IDE. Ok. Entonces, si esto no llegara a encontrar nada, va a devolver un null. Entonces, entraría aquí en el if. Y debo de hacer su error correspondiente. Tengo que retornarlo. Que sería fail not found. Ok. Entonces, con esto vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, si enviamos el 59, que no existe. Enviamos y dice, bueno, dice nada que actualizar. Aquí vamos a meterle, por ejemplo, el title. Y vamos a hacer aquí, modificando el title. Ok. Entonces, si le vamos a enviar, ahora sí nos dice not found. ¿Por qué? Pues, porque no encuentra este registro. No puede hacer acciones con él. Ahora, vamos a hacer ya ahora sí las actualizaciones. ¿Cómo hacemos una actualización de un registro? Pues, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un if. Vamos a llamar al modelo. This model. Y vamos a utilizar la función de update. Esta función nos pide como primer parámetro de identificador. Que ya lo tenemos. Y el cuerpo de los, digamos, de los datos que se van a actualizar. Que ya los deberíamos de tener en el form. Ok. Entonces, si esto no se llegara a actualizar. Puede ser, digamos, porque incurrió en temas de valor. Que esto se sigue validando. Es decir, tú no puedes hacer, por ejemplo, esto. De decir, vamos a modificar un título. Y ahora vamos a ponerlo vacío. Porque esto no es correcto. Entonces, como ya están cargadas las validaciones en el modelo. Pues, va a respetar eso. Y obviamente, si envías algo vacío. Pues, no lo va a aceptar. De hecho, aquí deberíamos de retornar. Por ejemplo, los errores. Entonces, con this, model. No, this, fail. Validation, errors. Y hacemos lo mismo. Con this, model. Errors. Para que no los devuelva. Bien. Entonces, vamos a ver que esto funcione. Por ejemplo, con esto. Le enviamos send. Aquí nos dice not found. Pero bueno, vamos a tratar de actualizar el 52. Que ese sí existe. Y va a pasar aquí la validación. ¿Por qué? Pues, porque debemos de decirle que si esto falla. Entra aquí. Entonces, vemos que ahora sí ya nos regresa los mensajes de validación. Y de hecho, aquí lo mismo debería de ser para el cuerpo, ¿no? Body. Y vamos a enviar, por ejemplo, algo vacío. Le damos send. Y vemos que está funcionando correctamente la validación. Ahora, si nosotros llenamos aquí, pues debería de pasar, ¿no? Entonces, si le damos send. Vemos que ya nada más nos envía el mensaje del cuerpo. Ahora, si todo es correcto, pues obviamente tiene que proceder a actualizar. Por ejemplo, aquí actualizado. Y esto mismo vamos a ponerlo arriba, ¿no? Actualizado. Vamos a hacer ahora. Bueno, aquí ya debería de haber actualizado. De hecho, si nosotros vamos a la base de datos y recargamos. Vemos que efectivamente el registro 52 ya fue actualizado. Ya cambió los mensajes del título y del cuerpo. Entonces, ya por último, simplemente hay que retornar una respuesta de satisfactoria. Aquí podríamos hacer lo siguiente. Dis. Respond. Update. Y pasar, en este caso, un mensaje. Message. Vamos a poner aquí. Registro actualizado con éxito. Y vamos a meter los datos, en este caso, del registro ya actualizado. Para eso, pues podrías aquí, inclusive, hasta ahorrarte una petición. Y hacer como un Array Merge con los nuevos datos y los que ya estaban en la base. Pero bueno, para no complicarnos ahorita, simplemente vamos a hacer nuevamente una búsqueda del registro que fue actualizado. Obviamente, nada más hay que hacer esto. ¿Ok? Entonces, vamos de este lado a la insomnia. Vamos a actualizar ahora con doble O. De esta manera. Y vemos que ya nos regresa los datos del registro que ya ha sido actualizado y el mensaje. Entonces, esto ya se encuentra funcionando correctamente. Ya solamente lo que falta es integrarlo con React. ¡Gracias! ¡Gracias!